Hola, buenas tardes, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la presencia, se ve que convoca la visión del compañero Aquillo Borón, nos convoca a todos y todas. La verdad que no se sabe por dónde empezar. Sí, por ejemplo, que está Irene Molinani, referente de MAD de Plaza de Mayo. Creo que ella nos representa un poco a todos y todas. Creo no, estoy seguro, ¿no? Todos los que estamos acá y todas. Asilio Alberto Borón es un politólogo y sociólogo argentino, doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es asimismo profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del IELAL, IEL, IEL, IAL, IAL, sí, bueno, perdón. El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, más fácil. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es bueno recordar lo que es el CONICET, ¿no? Hay instituciones que las estamos perdiendo. Seguramente Atilio, con mucho más autoridad, va a poder referirse a eso. Pero nosotros cada uno y cada una sabemos lo que estamos pasando, ¿no? Qué triste y qué patético este momento. Fue vicerector de la Universidad de Buenos Aires, entre el 90 y el 94, y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, entre el 97 y 2006. Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Es doctor honor y causa de las Universidades Nacionales de Cuyo, Salta, Córdoba y Misiones. En la Argentina, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt de Cabimas, Zulia, Venezuela. Vos me vas a tener que disfrutar porque estoy en medio... Premio Internacional José Martí de la UNESCO, 2009. Y premio honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, La Habana, Cuba. Cuba se lo merece. Cuba se lo merece. Ahora la vamos a escuchar a Guillermina Humedes, que es la presidenta de la filial Mar del Taza del Instituto. Yo no sé si me conocen todos, pero yo soy Miguel Ángel Ratti, jefe de la filial de este instituto. Buenas tardes a todos. La idea es hacer un paneo de lo que era Tilio, pero dada la concurrencia y dado que es muy importante el tema que vamos a tratar hoy, que es la Argentina en un medio compulsionado, lo dejo a Tilio que nos va a dar una charla espectacular. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy, de verdad, muy emocionado por tanta concurrencia, un día como hoy, tan frío, en fin. En fin, voy a tratar de que sea una charla tan buena como ella dice. Lo que voy a hacer, voy a empezar, miren, usted va a empezar pasando un chivo, como usted dice. Ahí hay unos libros, ¿no es cierto?, que están a precio mayorista. Déjenme que aclaro una cosa. Yo no cobro un centavo por derecho de autor, ni uno. Jamás he cobrado derecho de autor. Están al precio equivalente a una pizza mediana. Si pueden comprarlo, si pueden comprarlo, lo pueden pagar, ya que estamos en la casa, con Crédico, tengo una cuenta y hace una transferencia, o con Mercado Pago, que es la contra, pero bueno, para algunos no tienen. Y están recontra baratos. Y son libros que les van a servir mucho más que una pizza, les puedo asegurar. Estamos dando una gran batalla en el terreno de las ideas y por eso esta cuestión. Bueno, dicho esto, vamos al tema. Recién Lourdes, la compañera, me estaba planteando, ¿no es cierto?, acá está, Lourdes, para una entrevista, por qué hablar de este mundo convulsionado. Y hasta qué punto está convulsionado y qué es lo que esto significa. Bueno, evidentemente estamos ante un sistema internacional que cambió de una manera radical en un plazo de menos de una década, cuando antes los cambios sucedían a lo largo, no digo de siglos, porque algunos fueron más rápidos, pero se hablaba de 40, 50 años, ¿verdad? Fíjense lo que tardó en cambiar el mundo de la posguerra, cuando estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, al mundo unipolar, prácticamente 45 años, ¿no es cierto?, y ahí se produjo un cambio. Y cuando se produjo ese cambio, tras el derrumbe de la Unión Soviética, después voy a hacer algunas referencias, ¿no es cierto?, porque resulta que ese derrumbe fue incompleto, después podrán recordar que por ahí se puede hablar un poquito de eso. Cuando se produjo ese cambio, en Estados Unidos proliferó una enorme cantidad de estudios, ensalzos y temas de investigación sobre el nuevo siglo americano. Es más, crearon una fundación especial, se llama la Fundación del Nuevo Siglo Americano, para iluminar lo que iba a ser el proceso de reconstrucción del sistema mundial, una vez desaparecida la Unión Soviética, con un liderazgo indiscutido de Estados Unidos, y pensando que todo eso iba a durar un siglo, tranquilamente, que el siglo XXI iba a ser de ellos. La ilusión duró menos de 10 años, menos de 10 años, porque a la vuelta del siglo, ya en el 2001, 2002, 2003, empezaron a verse, ¿no es cierto?, tendencias, afianzarse tendencias muy fuertes, que demostraban de que Estados Unidos no estaban en condiciones de ejercer esa primacía absoluta y discutida que le habían asegurado estos expertos de la Fundación del Nuevo Siglo Americano, en donde no era solamente una fundación académica, ahí participaban muchos analistas, expertos, funcionarios del Departamento de Estado, ¿verdad?, del Pentágono, o sea, no era una elucubración solo de profesores, era gente que estaba en el aparato estatal, y ellos esperaban de que este siglo fuera, sin duda, de los Estados Unidos. No vieron venir los cambios, cambios que se fueron apresurando, primero en el terreno económico y después en el terreno político. Fíjense que yo recuerdo que hubo un seminario que se hizo en Buenos Aires en el año 1985, en donde participaron algunos de los más importantes economistas del mundo, ¿verdad?, gente de primerísimo nivel. Recuerdo muy bien uno, un gran economista norteamericano, llamado Lester Fureau, que publicó varios libros, uno profesor del MIT, y es realmente una de las cabezas pensantes más importantes de la ciencia económica de los Estados Unidos. Y él hizo una ponencia, ¿verdad?, sobre el mundo tripolar. Esto estamos hablando de la año 85, ¿verdad? Y entonces, en la ponencia, un hombre tan inteligente como Fureau, decía que el mundo que se venía era un mundo en donde iba a haber una serie de tensiones y desajustes entre Estados Unidos, Europa y Japón. Y yo recuerdo, como si fuera hoy, porque yo fui uno de los que organizó ese seminario, ¿no es cierto?, y que invité personalmente a Fureau, porque yo lo conocía de mis viajes anteriores a Estados Unidos, le pregunté, profesor, pero ¿y qué papel le adjudica usted a China, que ya había comenzado este proceso de revisión después de la muerte de Mao? Recuérdense, en la condencia de O'Pin, China estaba adoptando un camino diferente. Y él dijo, mire, dice, China sí va a cumplir un papel importante en la economía mundial, pero no antes del 2030. Estoy hablando de un economista que realmente es de los mejores, mejores economistas que hay en Estados Unidos, y sin embargo, fíjense el error de perspectiva. Tal vez porque el proceso era tan acelerado, que un hombre como Fureau, que es un estudioso, minimizó, pensó que esos cambios que se estaban dando en China, en realidad iban a ser fluctuaciones de corto plazo. Y no tendencias profundas, ¿verdad? Y resultó ser que fueron tendencias profundas, y vaya si lo fueron, que cambiaron de manera decisiva a la economía mundial, mucho antes de lo que solo pensaba. ¿En qué manera? Bueno, porque Deng Xiaoping planteó en su gran reforma económica, que algunos califican erróneamente, a mi manera de ver, como una reforma capitalista, que lo era en un cierto sentido. Era una reforma que trataba de establecer un funcionamiento colectivo de la economía china que se apartaba del modelo de planificación ultracentralizada que había adoptado China colmado. Pero que tenía cuatro características. Y él las expuso de manera muy desafiante ante el Congreso del Partido, de manera muy desafiante. Porque cuando él lo designa secretario general del Partido Comunista Chino, hace en ese Congreso, que reunía casi 5.000 delegados, todo en China tiene dimensiones gigantescas, él pregunta a la concurrencia si alguien cree o alguien puede decir que China, para dentro de 25, 30 años, estamos hablando del año, del Congreso del 78, va a tener la misma influencia que hoy tienen países como Francia, Gran Bretaña y Alemania. Imagínense el silencio que invadió esa sala, porque no estaba en la tradición del comunismo chino de que el secretario general le preguntara a los miembros del Congreso. Los miembros del Congreso estaban ahí para votar, pero no para opinar, sobre todo cuando el secretario los encaraba de esa manera. Entonces, mutismo absoluto. Y él era un hombre muy, muy, muy hábil, muy político, no es cierto, había estado muchos años con Mago, o sea que tenía varios doctorados en ciencia política, al lado de Mago, imagínense. Entonces insistió, digo, yo por favor exijo a los compañeros, a los camaradas del partido que me digan, es decir, ¿cuándo creen que vamos a estar como, vamos a tener esta influencia? Entonces ahí saltaron algunos, tratando de congraciarse con Den, bueno, nosotros seguramente China en 15 años va a estar como Francia, otro fue un poco más cauto Francia, Alemania o Gran Bretaña, esos son los tres países. El otro dijo, bueno, no, 20 años, 25, qué sé yo, incluso aparece, porque no hay registro de eso, por lo menos traducido fuera del chino. Parece que alguien incluso llegó a decir, menos, en 5 años los pasamos por arriba. Y Den lo miró, dijo, miren, China así como está, ni siquiera en 100 años, en 100 años, vamos a poder tener la influencia que hoy en día tienen aquellos tres países. Bueno, imagínense, el estupor generalizado, la decepción, el papelón de aquellos adulones que le decían que en 5 años le pasamos por arriba. Y le explico por qué. Y creo que vale la pena retener esto para entender los cambios estos globales que se han venido. Dice, miren, primero, China no tiene Estado. Porque tenemos una administración pública de cuarta categoría, sin profesionalismo, sin una carrera burocrática, sin una formación continua, sin una especialización, sin seguimiento de los procesos, ¿verdad? Y con eso así no podemos realmente plantearnos, ni remotamente poder competir en la economía mundial. China tiene que construir un Estado, un Estado socialista, pero que tenga características de eficiencia, profesionalidad, formación permanente, formación continua de sus cuadros. Y no lo tenemos. Segunda cuestión, China tiene que admitir el ingreso de inversiones extranjeras. En ramas seleccionadas, que vamos a decidir nosotros, pero inversiones extranjeras que vengan y están en China. Ahí fue como si hubiera caído un rayo. ¿No es cierto? Esto era una tremenda anatema, total, era la ortodoxia. ¿Cómo inversiones? Entonces, él le dijo, salvo que alguno de los camaradas acá presente nos pueda dar alguna información sobre científicos o empresas tecnológicas de avanzada en Occidente que accedan a transferirnos todos sus conocimientos a nosotros los chinos, a cambio de nada, ¿verdad? Si alguno de sus camaradas conoce, ¿verdad? Entonces, por favor, que se levante y explique y lo haremos. De lo contrario, el único camino que nos queda es abrirnos a esa inversión extranjera, ¿verdad? Vamos a seleccionar muy bien las áreas, vamos a establecer condiciones favorables al principio para ellos, para quienes están acá, pero con un esquema gradual en donde van a tener que ir haciendo transferencias de tecnología, formación de cuadros técnicos, etc., para que China pueda dar el salto tecnológico que tiene que dar. Así que, esto me parece que es la única solución porque somos tecnológicamente un país. Estamos muy atrasados en relación a Occidente. Segunda cuestión. Tercera cuestión. China no tiene una red de transportes, ¿no es cierto?, para un país con estas dimensiones. Para quien no lo tiene muy claro, China es tan grande como Canadá o Estados Unidos, tres veces más grande que Argentina, ¿no es cierto?, con una diversidad de climas y montañas, digo, un país, una geografía inmensa y muy compleja. No tenemos una red carretera, no tenemos una red de transporte aéreo, tenemos puertos que dan vergüenza, tenemos que hacer una enorme inversión en todo lo que tiene que hacer con la infraestructura de transporte, etc. Y cuarto, China tiene que invertir masivamente los próximos 40 o 50 años en educación superior y en ciencia y tecnología. Si no hacemos esto, las tres condiciones anteriores no nos van a permitir nunca llegar a ser un actor que pueda competir en la economía mundial. y no van a venir nadie a invertir para crear universidades privadas en China ni para crear institutos de investigación en China, tenemos que hacerlo nosotros. Así que estos son los cuatro pilares. Y lo hicieron, hicieron todo eso. Y por eso China se transformó en lo que es hoy. Hoy China es. Ustedes saben que hay dos tipos de medidas para dimensionar el volumen de una economía. El volumen en dólares, dólares en los Estados Unidos, con las dificultades que tiene eso pasar de las monedas locales al dólar, pero bueno, es una de las medidas convencionales. Y la otra medida es la paridad de poder de compra que se utiliza para poder comparar, no es lo mismo 10 dólares en China que 10 dólares en la Argentina. 10 dólares en la Argentina, ¿qué se da? Muy poco dinero. En China es bastante dinero. Medido por la paridad de poder adquisitivo, por esta segunda medida, la economía china ya, hace por lo menos 4 o 5 años, es la economía más grande del mundo. Medida por la medida convencional, que es la de los dólares, está a punto de sobrepasar ya a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo. O sea que China ha logrado un éxito notable, medido por cualquiera de estas dos cosas. Pero donde el componente fundamental, los componentes fundamentales son esos cuatro que les dije, ¿no es verdad? y esa es la razón por la cual los puertos en China son los puertos más importantes del comercio mundial. Antes era Rotterdam, en Europa, ahora, digamos, no sé, ni se los nombres, hay dos o tres puertos chinos que tienen un volumen fenomenal. Porque China se convirtió en lo que fue Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, que decía el taller industrial del mundo, ¿verdad? Y Argentina tenía toda esa relación especial con Inglaterra, vendiendo granos y carne y importando todos los productos manufacturados ingleses. Ese papel lo tiene China hoy. Ahora, en la base de todo eso está ese enorme esfuerzo que le dije en materia de inversión en ciencia y tecnología, en donde, no la voy a aburrir con muchos datos cuantitativos, pero este es muy significativo para tener en cuenta. Mirando la situación, a ver una radiografía en el año 2000, comparando China y Estados Unidos, ¿cuántos ingenieros en ciencias de computación graduaban esos dos países en el año 2000? Bueno, en el año 2000, en Estados Unidos se graduaban 200.000, 202, 203.000 jóvenes en ciencias de computación y China graduaba 198, 199.000. O sea, estaban casi iguales. China había hecho un esfuerzo enorme en los 20 años anteriores. Lo que yo decía de Xi Jinping, de perdón, de Deng Xiaoping era del 78, ¿no? Estamos al 2000, había hecho un gran esfuerzo y tenía casi lo mismo. Cuando uno mira la evolución y llegamos al 2020, en víspera de la pandemia, China estaba graduando 1.650.000 y Estados Unidos seguía graduando 200.000. Este es el secreto del enorme desarrollo tecnológico, informático, telemático, telecomunicacional, etcétera, de China. Tiene una enorme cantidad de gente trabajando en esos temas y por eso le sacaron una ventaja muy significativa no solamente a Estados Unidos y a todos los países occidentales. Hoy en día nosotros estamos acá en la Argentina todavía con la famosa tecnología 4G. ¿Verdad? En China ya se generalizó la 5G, que es una tecnología de manejo de la información, traslado de la información, ¿verdad? Mucho más rápida. El ejemplo que suelen ponerse es que uno si quiere bajar la película de Padrino con esta tecnología 4G, calculando con una buena señal 3 horas, 3 horas y media. Con la 5G se puede bajar eso mismo en menos de 5 minutos. Para que se den una idea. Y ya ellos están en el ambiente científico con la tecnología 6G, que es todavía más rápida y con más ancho de banda. Acá nosotros nos ofrecieron la 5G, se la ofrecieron a Alberto y Alberto se dio a las presiones del gobierno de Estados Unidos en cuanto se enteró de que la firma Huawei había ofrecido otorgar la tecnología 5G a la Argentina, vinieron dos o tres visitas muy importantes, lo presionaron y Alberto previsiblemente arrugó y no aceptó. Y nos condenó a seguir con esto. Y ahora con este mamarracho que tenemos, menos todavía. Estados Unidos no puede ofrecernos lo que inclusive ellos no han logrado generalizar. Noam Chomsky por ejemplo se quejaba, él estaba antes de estar en Brasil ahora por una cuestión de una enfermedad que tuvo, estaba en Arizona en las afueras de la ciudad de Phoenix y se quejaba de la lentitud y las dificultades de su acceso a internet también él con una tecnología 4G. Bueno, esto le habla ¿verdad? del desfasaje fenomenal que se produjo tecnológicamente en un área tan sensible hoy como la informática que es un área decisiva para todo desde el punto de vista médico ¿no es cierto? Operaciones remotas que se pueden hacer a través de esta tecnología ¿no? Operaciones digamos a cielo abierto como le dicen en algunos casos manejadas por computador con este tipo de tecnología hasta las cuestiones más elementales de las comunicaciones de grupos de WhatsApp de amigos lo que sea entonces esto ¿verdad? marca una diferencia una diferencia enorme que además se traslada a otro tema ¿verdad? porque cuando Deng Xiaoping dijo no tenemos una red de transporte se refería indudablemente a que en China había sí ferrocarriles pero que eran poco menos como los nuestros ¿verdad? hoy en día China a partir de ese proyecto de inversiones en gran escala para comunicar el país tiene el cálculo más reciente da poco más de 30.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad cuando digo de alta velocidad digo estamos hablando de trenes que van promedio 350-400 kilómetros por hora el expreso de Beijing a Shanghai va a casi 500 kilómetros por hora y va suspendido es decir es un electro por el electromagnetismo por el electromagnetismo no está sobre las vías sino suspendido y llega digamos a esa velocidad menos de dos horas una hora y media llega recorre los mil y pico kilómetros que hay entre Beijing y Shanghai Estados Unidos tiene apenas apenas en el corredor del noreste que le llaman o el corredor de Nueva Inglaterra que va de Boston a Washington un tren que va a más o menos 180-200 kilómetros por hora y no tiene más y esta es la diferencia fundamental por eso tienen problemas de infraestructura de transporte de comunicación de informática etc. de investigación científica una economía que se orientó fundamentalmente hacia la industria militar y que por lo tanto privó de competitividad a la industria civil resultado de todo esto China se convierte en la gran economía ¿no es cierto? del mundo cuando digo gran no solamente por el enorme tamaño que tiene por la conformación de un sector de clase media con capacidad de consumo que equivale a toda la población de Europa hay 430 millones de consumidores de clase media en China y además acabaron con la pobreza extrema que un sector de gente que digamos podemos decir difícil llamarles pobres porque a ver tienen lo esencial asegurado su vivienda asegurada su transporte asegurado su salud asegurada su educación asegurada tiene acceso a muchos bienes a muy muy bajo costo y no vamos a ver en China digamos gente pobre como se ve por ejemplo en Argentina o como se ve en Estados Unidos vayan a Los Ángeles vayan a Miami mismo habrán visto esos videos que sacaron hace cosas dos meses la gente en Miami viviendo en Carpa homeless etcétera bueno todo eso no existe en China hoy hay un sector que no es clase media con gran potencialidad de consumo pero no hay gente que está muerta de hambre no he visto ni uno ni uno ni uno y estuve digamos casi dos semanas y recorrí varias ciudades y fuimos con varios amigos para no para ver la paja en el trigo pero para tener un diagnóstico más o menos real ¿no es cierto? Naciones Unidas en las estadísticas comparativas hablan de que China la pobreza extrema se ha reducido al punto tal de que nos llega al 0.5% de la población o sea es un logro único en la historia de la humanidad al revés de lo que dice el presidente Milay que no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo ese logro en un país hablemos de 1.450 millones de habitantes ¿por qué digo? combatir la pobreza acá en la Argentina ya nos cuesta bastante son apenas 47, 48 millones imagínense 1.450 millones y la redujeron y esa clase media que está ahí tiene una capacidad de consumo infernal infernal equivalente a toda la población europea lo cual hace que a China ya no la puedan correr con la vaina y decirle te impido que exportes para allá y entonces tu industria de cae porque no tiene mercado porque tiene un mercado interno tan grande como el grupo y además no es cierto además de eso China tiene una red de países en todo el mundo se calcula aproximadamente 144 según hay alguna discusión de número pero estamos en ese rango con los cuales China es el primer socio comercial o financiero o inversionista situación que jamás llegó a tener Estados Unidos en el apogeo de su predominio como gran potencia imperial después de la segunda guerra mundial entonces claro estamos en un mundo que de repente en un plazo de 10-15 años nos cambiaron totalmente la película se produce el proceso de desoccidentalización que fue alimentado por las políticas de Occidente y sobre todo por Estados Unidos y si ustedes me apuran me dicen bueno pero ¿cuándo ves vos que se produce ya la aguja se aleja ya definitivamente de Occidente? en un plazo muy breve yo diría que va desde 2014 cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania que reemplaza al gobierno que había sido electo poco antes por un gobierno neofascista o neonazi y que es el inicio de toda la crisis de Ucrania hasta el momento en que Estados Unidos comienza a emitir junto con los países europeos una serie de sanciones en contra de Rusia sanciones que estaban pensadas como para debilitar la economía rusa y postrarla con la ilusión de que volvería a ocurrir lo que ocurrió cuando se cayó la Unión Soviética que efectivamente se cayó y Estados Unidos y Europa corrieron en ayuda ¿verdad? de ese país ya destruido la Unión Soviética se apoderaron de todas sus riquezas de todas sus grandes empresas y después siguieron esquilmando a Rusia hasta que haciendo una paráfrasis con una canción muy conocida en eso llegó la divina no es que en eso llegó Fidel pero en eso llegó Putin ¿por qué digo esto? porque durante el diseño ¿verdad? de los 90 los 8 años ¿verdad? aquello haciado para Rusia y para todos los países que pertenecían a la Unión Soviética Gorbachev y Yeltsin entregaron todo a manos de Occidente en la confianza de que Occidente iba a retribuir iba a reinvertir iba a redistribuir iba a transferir tecnología y Occidente actuó con la rapacidad que nosotros como países que hemos sido colonizados por Occidente ya conocíamos hicieron lo mismo que nos hicieron a nosotros lo mismo que hacen siempre y lo que pero esta vez lo hicieron con Rusia que no digamos Rusia ¿verdad? que es el país más grande del mundo Rusia es tan grande como toda Sudamérica o sea no es un paísito mal saquen a Paraguay de Sudamérica y lo que resta del territorio es Rusia a lo largo de 11 usos horarios o sea medianoche en San Petersburgo 11 de la mañana en Vladivostok del día siguiente con la mayor reserva de agua del mundo una de las mayores reservas de oro del mundo grandes reservas de petróleo de gas de tierras raras etcétera y más encima un enorme desarrollo tecnológico entonces era evidente que ese país no iba a ser tan fácilmente sometido como han sido los países de América Latina y se produjo la reacción en parte además como reacción ante la humillación que los rusos sufrieron ¿verdad? la idea predominante en Occidente en Estados Unidos era que los rusos eran pagos una especie de churiplaneros de Europa ¿no es cierto? que no trabajaban que eran borrachos que no tenían disciplinas ¿no es cierto? una cosa de mucho racismo la famosa rusofobia que no es nueva esa rusofobia viene de decirlo que se agigantó en aquellos años incluso hubo expresiones muy hirientes muy hirientes ¿verdad? que a los rusos le molestaron mucho por ejemplo en la biografía que hace Colin Powell que fue secretario de Estado de Bush hijo él decía que nada más sencillo que negociar un acuerdo con Boris Yeltsin en representación de la Federación Rusa porque bastaba con poner una botella de vodka o de cualquier alcohol ahí arriba a la mesa para que a los 10 minutos se lo hubiera tomado toda y firmara cualquier cosa dicho así textualmente en ese libro ¿eh? Foradores exactamente entre nosotros ¿verdad? y bueno por eso digo cuando Putin se hace cargo de la conducción rusa cambia todo aquello Putin era un oficial de la de los servicios de inteligencia soviéticos ¿no es cierto? de la NKBD o como se llamaron aquí los años un hombre muy culto hablaba varios idiomas varios idiomas no solamente ruso habla muy bien en inglés habla muy bien en francés habla muy bien en alemán o sea un tipo dirigente de gran estatura que comienza un proceso de recuperación ¿eh? y recupera muchas de esas grandes empresas que habían sido saqueadas por los occidentales empezando por Gazprom ¿no? la gran productora de petróleo y de gas de Rusia bueno esto digamos no me quiero detener solo lo de Rusia pero para señalarle que el punto en donde se aceleran estas tendencias de cambio fue ese proceso que va desde el 2014 cuando se monta el golpe de estado y lo monta el gobierno de Obama ¿no? está la evidencia pero absoluta por ahí la secretaria de asuntos euroasiáticos de Obama que era Victoria Nuland que entre paréntesis ya esto parece una revista cara pero bueno hay que decirlo la mujer de Robert Kagan Robert Kagan gran teórico del neoconservadurismo norteamericano ambos ciudadanos israelí norteamericanos ¿verdad? o sea digo no es para hablar del sistema del sionismo pero claramente tiene gente muy importante Kagan uno de los máximos asesores del departamento de estado su mujer secretaria de asuntos euroasiáticos que fue personalmente a Ucrania a promover el golpe de estado en contra de Yanukovic y ella se la ve en muchos videos repartiendo galletitas y botellas de agua en pleno invierno en febrero de 2014 a bandas de nazis con la cruz gamada todo digamos una cosa de locos a partir de ahí sanciones contra Rusia y ¿cuál fue el efecto de las sanciones? un efecto absolutamente paradojal hoy la economía rusa es la economía más dinámica de Europa mientras que las economías europeas se hunden en la recesión ¿verdad? con tasas de crecimiento de 0.1 0.2 las que crecen y otras que decrecen a nivel de 0.5 hasta 1% la economía rusa está creciendo por encima del 2 2.5% ¿qué fue lo que pasó? estas sanciones lo que hicieron fue acelerar un proceso que se venía dando y es lo que algunos autores estamos llamando la desoccidentalización o sea una economía que se orientaba hacia Occidente ¿verdad? que de repente producto de las sanciones que Occidente le impone porque no se ajusta a sus conveniencias políticas dice bueno miremos para otro lado y si Occidente te castiga mirás hacia Oriente y hacia el Sur y Rusia pudo sobrellevar a pesar de casi 15.000 sanciones piensen un poquito 15.000 sanciones porque sancionaron al Estado ruso a los componentes de la Federación rusa a las empresas públicas a las empresas mixtas rusas a las empresas privadas a personas individuales en Rusia y pese a ello que fue lo que ocurrió que simplemente Rusia reorientó su economía hacia el Sur en donde tenía grandes compradores como China y como India entre los dos casi 3.000 millones de personas ahí estaba el negocio ahí estaba el negocio es cierto que no todos para comprar lo que Rusia puede producir pero sí algunas commodities fundamentales todos necesitan petróleo todos necesitan gas China le compra a Rusia todo el gas y el petróleo que Rusia le quiera mandar y la India también además la India le compra aviones a Rusia no solamente le compra petróleo que compra aviones aviones de guerra aviones de combate ¿verdad? entonces de repente en un plazo muy breve se produce el desacople de Rusia de la economía occidental se fortalece todo esto que pasa a llamarse ahora el sur global ustedes han visto ya la terminología ha aparecido con mucha fuerza el sur global ¿qué es el sur global? bueno justamente el conjunto de países no occidentales que no necesariamente están en el sur porque China está en el hemisferio norte como Rusia como la India pero fueron aparte del sur ¿qué característica común tiene el sur? todo el sur fue colonizado por los países occidentales o sometido al imperialismo norteamericano por eso cuando creo que fue a finales del año pasado Putin organiza una conferencia con los países africanos ¿verdad? en Moscú y a la cual asisten hasta donde yo sé la totalidad de los 57 creo que son gobiernos africanos de distintos signos políticos Putin comienza la reunión dándole la bienvenida a Rusia y pregunta levante la mano aquel representante de un país que alguna vez fue colonizado por los rusos nadie levantó la mano dijo bueno con esto empezamos a entendernos ni los SAES ni los soviéticos ni la Federación Rusa jamás se involucró en una relación de subordinación colonial con ningún país africano y a partir de esa base vamos a trabajar y vamos a prosperar y vamos a ofrecer y eso fue impresionante y acá no puedo sino contarle una pequeña anécdota yo estuve en Rusia hace poco en febrero no es cierto en un congreso muy muy interesante sobre el tema este de la multipolaridad y este apareció ahí un delegado africano en el congreso no es cierto entonces pide la palabra un señor ya de sus años ¿verdad? y dice miren yo quiero dar un testimonio sobre esto que está pasando ahora en el mundo y estos cambios que están teniendo el hogar yo llegué a Rusia aunque parezca mentira caminando desde África fue una peregrinación que duró casi 10 años llegué casi descalzo me quedaban en el bolsillo 9 dólares llegué a la frontera rusa de la Unión Soviética ahí me recogieron me alimentaron me curaron me educaron me dieron una casa me hicieron estudiar terminé recibiéndome de médico y quiero decir esto en nombre del millón y medio de africanos que pudieron estudiar en la universidad gracias a la Unión Soviética ¡uh! impresionante impresionante yo realmente me emociono al recordar la figura de este hombrecito un millón y medio ¿no es cierto? entonces claro todo esto es un acumulado histórico que va gestando este nuevo mundo en el bolsillo que estamos hoy y que no tiene marca atrás porque además el benicismo norteamericano la pretensión de que a como dé lugar vamos a ser los dueños del mundo y ser los líderes nada más patético no sé si habrán visto ustedes las fotos ¿verdad? de Biden en esa conferencia que hizo sobre la democracia en el mundo etcétera él sentado en la cabecera de una mesa los demás en los costados pero él en la cabecera diciendo como debía ser la democracia en el resto del mundo provocando risa ¿no es cierto? ahí invitó por ejemplo invitó a Juan Guaidó el presidente designado por Trump ¿verdad? para Venezuela estaba Guaidó en esa mesa estaba un representante de Taiwán que es una provincia china hay cuatro cartas reversales que son documentos diplomáticos muy serios intercambiados entre Washington y Beijing reconociendo que Taiwán es una provincia china y que el momento en que sea oportuno se reintegrará a la a China continental los chinos en ese sentido tienen una paciencia china claro ustedes recordarán que cuando triunfó la revolución en el 49 poco tiempo después le dicen a los a los ingleses que Hong Kong bueno está bien en el 97 en el 97 la vamos a recuperar porque esa fue la propuesta los chinos los ingleses le dijeron 1997 pensando estos tipos en menos de 5 años con Chiang Kai-shek y todo lo demás lo sacamos del mapa y atrás y así lo esperaron pudieron haberse apoderado de Hong Kong mucho antes esperaron pacientemente al 97 y ahí se dieron el lujo de bajar la bandera inglesa subir la de ella y están haciendo lo mismo con Taiwán hay un parque industrial en una de las ciudades del sur de China uno con Singapur otro con Taiwán que es más grande que la isla de Taiwán que es lleno de empresas taiwanesas empresas mixtas entre Taiwán y China se dan cuenta porque Taiwán la diligencia de Taiwán puede alguno decir si no queremos ser occidente etc pero saben que Estados Unidos no los va a poder ayudar para nada en cambio tienen ahí un mercado de 1400 millones de personas que si los incorporan de toda ganancia para ella además están viendo lo que pasó en Hong Kong los chinos no se han metido en la política interna siguen teniendo una democracia burguesa elecciones pluripartidarias a los chinos no les interesa no les importa entonces todo este cambio así precipitado ¿verdad? transforma la geografía política mundial hoy en día si antes el sistema era un sistema donde había un gran hegemón mundial ahora tenés varias concentraciones de poder enormes concentraciones de poder económico tecnológico político militar y entonces el mundo se da por eso la convulsión porque Estados Unidos no acepta esta realidad Estados Unidos quiere que de todas maneras volvamos al viejo régimen pero no se puede volver y ahí digamos el papel que podemos hacer nosotros desde América Latina o desde Argentina o desde el movimiento cooperativo a ver el movimiento cooperativo en la India es infinitamente más poderoso que todos los movimientos cooperativos con los cuales nosotros desde la Argentina hemos establecido relaciones en Europa y en Canadá en Estados Unidos tenemos que rápidamente orientar ¿no es cierto? la pantalla de nuestro radar para allá yo urgiría a la gente del cooperativismo argentino que hagan una visita a la India allá hay cooperativas que tienen 25 o 30 millones de afiliados medio argentina eso hay que votar mejor ¿eh? eso hay que votar mejor parece que votar un poquito mejor bueno pero bueno no pero ustedes como movimiento cooperativo independientemente de eso pueden mandar una visión ¿verdad? que les haga recorrer las principales además allá hay una región ¿no es cierto? se me fue el nombre ahora alguien me va a ayudar que hace 50 años la dirige el Partido Comunista de la India ¿cómo se llama? ¿eh? Amala ¿cuál? Amala Amala no era otro nombre en Gerala 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 un estado digamos que y debe tener no sé qué cantidad de millones de habitantes dirigido por el PC desde el fin de la Segunda Guerra Mundial vayan allá a ver cómo está el movimiento cooperativo vayan a Bomberi vayan a Delhi vayan a las grandes ciudades Cacuta ay me consta me han contado a mí en el campo movimiento cooperativo en el campo muy importante ¿verdad? en China ni descuento China también hay un poderoso movimiento cooperativo muy fuerte entonces yo creo que es una oportunidad si vamos a esperar que el gobierno nos ayude estamos liquidados el gobierno no ha entendido no ha entendido nada de todos estos cambios porque es un gobierno que tiene una visión absolutamente profética bíblica de las fuerzas del cielo de los macabeos y todo lo demás pero no entiende cómo funciona el mundo no tiene la menor comprensión tampoco la anterior tampoco la anterior ciertamente pero lo cierto es que pero la anterior tenía un poquito más ajustadas las cosas un poquito más en algunas cosas por lo menos digamos en lo que hacía el Mercosur digo lo que hacía al grupo de Puebla pero este ha perdido totalmente la brújula ¿no es cierto? además no se puede hacer política exterior solo en base a ideología no lo digo que la ideología no cuenta la ideología cuenta siempre en todas las formulaciones de política exterior pero la ideología tiene que estar tamizada por algo que se llama interés nacional si no hay interés ahora ¿cuál es el problema hoy? el problema hoy es que para un pensador ortodoxo de la escuela austríaca o del anarcocapitalismo la nación es una intelequia que no tiene ninguna importancia ni tiene ninguna relevancia práctica esta es la desgracia ¿verdad? lo que existen son los mercados y la nación es una intelequia pensada por algunos entonces o por un mundo de oportunidades lo sabemos aprovechar dependerá en gran medida de cómo actúen las fuerzas económicas cómo actúen los gobiernos ¿no es cierto? pero se abren posibilidades enormes hemos desperdiciado una increíble que es la de ingresar al BRICS el BRICS es una de las grandes fuerzas ya pero no es que lo digo yo están miren la CNN miren los analistas ortodoxos del gobierno de Estados Unidos que plantean ¿verdad? yo con mucha preocupación la la articulación de esas economías en el BRICS ¿por qué? porque no solamente están los cinco originales Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ahora le agregaron a Arabia Saudita agregaron a los Emiratos agregaron a Irán agregaron a Egipto y a Etiopía y lo habían agregado a nosotros o sea el grueso de la producción petrolera mundial está en manos del BRICS y el petróleo va a seguir siendo durante bastante tiempo el componente energético fundamental porque todavía no se ha descubierto la manera como un avión llevando 350 pasajeros puede funcionar con energía solar o con energía atómica se está investigando el tema ¿verdad? pero hay submarinos nucleares pero no hay todavía ni creo que vaya a haberlo por mucho tiempo aviones nucleares van a seguir funcionando sobre la base de petróleo entonces el BRICS tiene una prácticamente una concentración fenomenal de productores de petróleo además Argentina tiene un comercio con India y con los Árabes super habitario absolutamente bueno que además nos estamos peleando con los dos principales compradores que es lo que yo digo más allá de cuando vos ves digamos de que insulta a Lula lo acusa digamos para nada gratuita no hay ningún miren no hay ningún gobernante en el mundo que se dedique a insultar a presidentes jefes de Estado de otros países salvo situaciones absolutamente excepcionales pero hoy en día no puedo encontrarlo sobre todo cuando son tus dos principales compradores ¿qué vamos a hacer? y esto no es gratis porque perdón creo que estamos pisando esto no es gratis porque China es un país que tiene una diplomacia de muy larga data y por eso lograron ellos ponerse lograr que Irán y Arabia Saudita que pertenecen a dos ramas irreconciliables del Islam pudieran llegar a un acuerdo y establecer un pacto que de alguna manera lo sitúa ya en una situación completamente diferente un logro de la diplomacia china fenomenal entonces cuando uno suma todos estos factores el factor tecnológico denunciado por ejemplo por Jimmy Carter Jimmy Carter hace ya cuatro o cinco años en un en un sermón dominical que a él lo invitaron en la iglesia a la cual él pertenece él pertenece a la iglesia bautista es la iglesia de los pobres y de los negros sobre todo en Estados Unidos hay un Georgia y él es feligrés entonces es práctica de esas congregaciones invitar a alguno de los feligreses a que dé una charla ve el sermón del cura habla uno de los feligreses y como él era uno de ellos lo invitaron un día que hablar hace tres o cuatro años y el discurso fue impresionante yo les invito a que lo busquen por Youtube o si no lo tengo en mi página web atilogoron.com.ar ponen un cárter y mi cárter ahí aparece el videíto ¿no es cierto? el que dijo así fue dice nosotros estamos corriendo detrás de China porque durante casi toda nuestra historia como nación independiente nos hemos dedicado a librar guerras en tierras ajenas en foreign wars en foreign lands en tierras del exterior salvo 19 años el resto del periodo que va desde 1776 hasta la actualidad hemos estado librando guerras y tanto es así que hemos desestimado el desarrollo económico ¿verdad? de lo que tiene que ver con los consumos del común de la gente consumos no militares y hoy en día estamos viendo el carro de China alejarse cada vez más de nosotros pero el problema acá ha sido que nosotros hemos tenido prioridades equivocadas y por eso estamos corriendo de atrás ¿se dan cuenta? entonces urgía de alguna manera a que Estados Unidos rectificara ese rumbo pero claro rectificar ese rumbo supone afectar los intereses de la industria militar y la industria militar es la industria fundamental para financiar la carrera de los líderes políticos es decir hoy en día para ser política siempre pero cada vez más caro necesitás el apoyo de las grandes empresas que luego pasan por ventanillas a cobrar y en la empresa militar si yo fabrico helicópteros de asaltos yo quiero que haya ganas para que me lo tienen abajo y tengan nuevos órdenes y pedidos ¿verdad? si fabrico ametralladoras quiero que haya si fabrico municiones etcétera la última novedad la última novedad ahora es que están poniendo aparentemente a título experimental unas especies vieron como esas heladeras que sirven máquinas expendedoras de balas máquinas expendedoras de balas en el supermercado para que vean el nivel de locura en el cual están entonces vos tenés un rifle como este de muchachito este que atentó contra la vida de Trump un rifle AR-15 entonces ves las municiones ahí ponés no sé 10, 20 dólares y te caen una caja o dos cajas bueno es una locura es una locura total pero claro es una industria pocas pocos lobbies en el mundo no solo en Estados Unidos son más fuertes que la asociación nacional de rifle en Estados Unidos una un lobby con una fuerza fenomenal que compra senadores diputados gobernadores concejales alcaldes lo que sea porque representan es el lobby que organiza la industria militar que es una industria que mueve centenares de miles de millones de dólares entonces ese escenario ahora verdad con este proceso de desoccidentalización con esta retirada de Rusia a partir de estas agresiones del gobierno de Estados Unidos que facilitaron lo que antes parecía muy difícil según uno de los grandes estrategas norteamericanos Sigmy Brezhinsky que falleció hace unos 4 o 5 años pensador conservador reaccionario pero muy inteligente y manejaba datos finos verdad él decía que el peor escenario para Estados Unidos era el de un entendimiento entre Rusia China y Irán decía esto es lo que hay que evitar a cualquier precio el otro escenario grave es un entendimiento entre Francia Alemania y Rusia dice esto dice con la guerra de Ucrania se acabó eso pero se fortaleció el lo que llaman el worst case escenario el escenario peor que es esto que era impensable porque además China sabe muy bien que ahora China es el enemigo principal de Estados Unidos Corea del Norte y Corea del Norte va a ayudar ahí fue Putin ahora sí estuvo Putin ahí claramente Corea del Norte se engancha en todo esto obviamente logró un milagro que Trump fuera dos veces a visitarlo aquí en común ¿no es cierto? pero bueno lo que quería decir es que entonces esta alianza entre China y Rusia se ha fortalecido porque los chinos como cualquiera de nosotros que entró en Internet han venido viendo en los últimos años sucesivos documentos del Pentágono del Consejo de Seguridad Nacional diciendo que el gran enemigo al vencer es China y hay una frase que se repite en casi todos los estudios que hacen los analistas americanos y es la siguiente Rusia quiere pero no puede cambiar el orden mundial China en cambio quiere y puede si lo desea entonces el enemigo fundamental es China la estrategia de hacer que Rusia ingrese a una guerra en Ucrania y esto lo quiero dejar muy claro la llamada invasión ucraniana ha sido la respuesta a una amenaza concreta de instalar armas de destrucción masiva en la frontera entre Ucrania y Rusia y esto no es que yo estoy viendo debajo del agua sino que hay documentos el famoso documento de la corporación RAND que también lo tengo ahí en mi página web en donde se establece cómo acosar a Rusia y cómo forzar a Rusia a que intervenga militarmente en Ucrania entonces dice primera recomendación está en un cuadrito verdad que está en el capítulo militar instalar armas de tales en la frontera entre Rusia y Ucrania ante lo cual Rusia no va a tener otra opción que salir a neutralizar esa iniciativa y ocupar Ucrania y esto fue lo que pasó con la desgracia de que bueno Ucrania está semi destruida Europa está sufriendo los empates de esa guerra generando movimientos de extrema derecha producto de la crisis migratoria porque ahora resulta que los ucranianos a pesar de que sean rubios ideocoselestes y altos son considerados también ciudadanos de segunda que vienen a quitarnos el trabajo y que vienen a quitarnos los hogares las casas y va a cambiar más porque el problema digamos de Estados Unidos se ha especializado en hacer guerras en terceros lugares pero no en recoger los frutos de la guerra que es los millones de refugiados que se desplazan hacia el resto de Europa generando estos sentimientos que al principio se miraban con simpatía cuando eran muy poquitos los ucranianos pero a la medida en que eso se transforma en una masa enorme que se calcula ya que hay más de 10 millones de ucranianos desplazados entonces ahí hay todo un problema conclusión para tener posibilidad de dialogar un poco entre nosotros conclusión este mundo ha cambiado de una manera definitiva de una manera irreversible y nosotros estamos en Occidente geográficamente este es el gran problema estamos en el área que Estados Unidos considera no negociable ante ninguna nueva situación internacional porque para ellos América Latina simplemente es parte de lo que en el lenguaje militar se llama la gran isla americana y en esa gran isla americana solo puede haber un líder que es Estados Unidos ahora ¿cuál es el problema de esa gran isla americana? de que han habido gobiernos y movimientos sociales y procesos políticos que han puesto en cuestión este liderazgo de Estados Unidos en la región esta subordinación de la región a los dictados de Estados Unidos pero Estados Unidos va a resistir a pie firme ¿no es cierto? cualquier tentativa de que como dijo la general Laura Richardson ¿no es cierto? que estuvo varias veces acá visitando la Argentina y otros países ¿no es cierto? en este vecindario no podemos aceptar que vengan extraños intrusos que a partir de sus actividades y sin a perder el clima de armonía que ha caracterizado así y fue lo dijo textualmente hemos vivido en un clima de armonía durante dos siglos y tenemos que evitar que vengan intrusos para generar ¿no es cierto? rivalidades entre nosotros y señaló los intrusos China Rusia e irán entonces digamos la situación para los gobiernos de la región es una situación que hay que reconocer es muy delicada porque Estados Unidos acá se va a plantar firme y va a hacer cualquier cosa con tal de evitar que haya esta especie de corrida pero hay cosas que no puede evitar es decir Estados Unidos no compra soja y Argentina es el gran productor de soja es decir quien la va a comprar es China Italia no va a comprar soja los países de Europa occidental no van a comprar soja hay realidades económicas que hacen que esa pretensión de que no vengan terceros a perturbar el clima de amabilidad que tenemos entre nosotros sea una ilusión sea una ilusión ahora van a pelear porque esta es la parte del mundo más importante para Estados Unidos la más importante no es la más importante América Latina verdad es mucho más importante que Europa es mucho más importante que Medio Oriente aunque parezca que no ahora pero él lo es ahora digo por qué es mucho más importante que África es mucho más importante que Asia es la casa de ellos es la frontera de ellos y hay un dato chiquito pero que es bien interesante algunos de ustedes leyó en los últimos dos o tres años alguna noticia acerca de la autocracia que gobierna Laos y los ataques a la libertad de empresa que existen en la República Popular Democrática Socialista de Laos no porque está muy lejos allá por en la Constitución se establece que Laos es una república socialista maoísta leninista creo que así textualmente dice la Constitución y tiene una economía que funciona más o menos como la China pero no está demonizada como en América Latina se demoniza a cualquier gobierno que tenga la menor pretensión de establecer algún tipo de limitación a los privilegios o al saqueo o a lo que en Estados Unidos en la región ¿se dan cuenta? Laos Paraguay como dicen ellos está muy bien no les interesa en cambio la pequeña islita de Granada en el año 1983 ¿no es cierto? tuvo un gobierno de izquierda y la nada producía nuez moscada nada más un país de 80.000 habitantes una islita de 80.000 habitantes encantadora apareció Maurice Billot como líder de izquierda etcétera invadieron la isla mataron a no sé cuántas personas arrasaron con todo se quedaron ahí ¿ustedes se dan cuenta qué amenaza a la seguridad nacional norteamericana podía emanar de una pequeña isla en el Caribe de 80.000 habitantes? pero para toda esta concepción paranoica que Estados Unidos tiene y que predomina en los ambientes de la dirección política y militar cualquier gobierno medianamente reformista ya es una amenaza Alberto Fernández fue considerado un tipo dubitutivo con inclinaciones medio comunistóides por los sectores más de derecha también por otro contexto porque cuando fue la década ganada Estados Unidos estaba distraído de Latinoamérica estaba distraído con todo el problema de ira por eso pudo pasar lo que pasó y por eso Alberto Fernández que además con la actitud que tuvo nunca fue de definir absolutamente nada y con Benis adentro del gobierno menos todavía las centrales nucleares no solamente se pararon las centrales térmicas con Macri sino que también se las paralizó con Alberto Fernández absolutamente yo creo que ahí por eso esa es una responsabilidad fundamental de nuestro gobierno y no solo de la actual pero bueno esta es la realidad Estados Unidos va a tratar de controlar a la Argentina de hecho ya la tiene controlada están viendo de qué manera se sacan de encima trataron de sacarse de encima a López Obrador en México no pudieron están viendo cómo se sacan de encima a Petro ya el otro día hubo un baleo muy muy complicado en contra de la caravana donde iba la vicepresidenta Francia Márquez ¿verdad? no es de extrañar que comiencen a haber algunos de estos atentados contra gobernantes que en cierto modo no es que están proponiendo la revolución comunista simplemente quieren negociar en mejores términos con Estados Unidos y evitar el saqueo bueno este es el mundo en el que vivimos es un mundo como siempre de oportunidades y desafíos y uno puede acertar o puede errar si se derra los costos y las consecuencias van a ser muy graves si se acierta si la Argentina llegara a acertar hubiera un rapto de lucidez y decir bueno tenemos que hacer una política exterior que defienda el interés nacional la prosperidad del país etcétera bueno creo que esto sería un mundo con oportunidades ineditas que no teníamos antes bueno yo paro acá si tenemos posibilidad de tener un intercambio bueno gracias gracias a ti yo antes que empiecen las preguntas una curiosidad ganó mi ley ¿cierto? no que más te lo pongo no te quería preguntar lo siguiente lo de Gaza en este momento Gaza el espanto de Gaza y la respuesta que da Shemel la respuesta de Shemel me llamó poderosamente la atención que un pueblo de pastores de 12 millones de personas devastado por una guerra de 7 años con Arabia Saudita sea capaz sea capaz de poner en jaque a portaaviones a los fragatas a los holandeses a los franceses lo que está hablando es que le han perdido el miedo y eso es muy interesante porque en este contexto en el cual están hablando los pobres shemeníes tuvieron dos bombas tácticas nucleares para destruir Galilías el único caso después de Yosimena Garzaki por lo menos algunos medios hablan de eso y sin embargo tienen la voluntad de resistir y el antico lo que nació en Francia con los pobres franceses lo de los shemeníes es muy interesante evidentemente hay alguna ayuda que viene de alguna otra parte no sabemos quién es hoy en día hay muchos actores en el sistema internacional ese es otro cambio muy significativo cuando uno a ver cuando yo estudiaba estas cosas hace ya era alumno 50 60 años los actores del sistema internacional eran fundamentalmente los estados-nación hoy en día el crimen organizado es un actor de primerísimo nivel en el sistema internacional los paraísos fiscales son otros actores fundamentales de la economía mundial que están vinculados con el crimen organizado con el narcotráfico no hay uno sin el otro ¿verdad? grandes empresas que tienen disponen de un volumen de ventas que se dio al producto bruto de muchos países son también actores internacionales hoy nos guste o no nos guste digamos el país más poblado del mundo es Facebook el país más poblado del mundo hoy es Facebook con 3.200 millones de de Facebook ¿verdad? este por supuesto ojo hay muchas cuentas truchas muchas repeticiones pero digamos es un factor de poder internacional como es un factor de poder internacional Google como es un factor de poder internacional todas estas plataformas ¿no es cierto? como es un factor de poder internacional Netflix ¿no? que está creando sentido común en todo el mundo o sea que hoy en día la complejidad del sistema es mucho mayor que la que había cuando yo era un estudiante de la licenciatura y por eso este este quiebre de Occidente que pretendió mantener el sistema tal cual está pero al mismo tiempo alimentó las fuentes de su propia destrucción y esto es la dialéctica de la historia queriendo por ejemplo atacar a Rusia lo que hicieron fue favorecer una reorientación que Rusia le dijeron chavo Occidente y quien y quien se resiente con esto es Europa no es Rusia Europa no le hizo la historia o de repente por su arrogancia su soberbia de repente pensaron de que el mundo iba a ser siempre así y el mundo no va a ser siempre así el mundo cambia bueno más preguntas acá hay una acá hay una señora y después para ella bueno quería saber si te puedo consultar en el marco político el tema de la moneda cómo jugaría porque de nuestra cultura tenemos la creencia de que la moneda de Estados Unidos es invencible nada más bueno lo fue por muchos años lo fue por muchas décadas ¿verdad? Estados Unidos logró la conferencia famosa de Bretton Woods en el año 1944 hacer de que la moneda de Estados Unidos sea adoptada como la moneda de cambio a nivel universal y durante mucho tiempo eso funcionó ahora hubo momentos en donde un señor llamado Richard Nixon presidente de los Estados Unidos decretó el fin de la convertibilidad del dólar porque ustedes antes de esa época iban con 100 dólares a un banco vinculado a la persona federal de Estados Unidos llevaban billetes de 100 dólares entonces le daban una bolsita con el equivalente en oro en oro de esos dólares eso se acaba con la reforma de Nixon y el dólar se convierte en un papel cuyo único respaldo es la confianza que el público los mercados mundiales tienen en el gobierno de Estados Unidos ahora ¿qué pasó? primero la ecuación originaria de Bretton Woods ¿no es cierto? era aproximadamente 35 dólares por una onza muy bien de oro en este momento estuve mirando yo ahora no lo tengo en la popular y vos sabés pero creo que está en este momento algo así como 9 mil dólares por la onza de oro entonces quiere decir que el dólar ya no es lo que era antes ahora tenés que poner 9 mil dólares aproximadamente ¿me está acuerdo?